Mi nombre es Juana Díaz, me informé que vi un papel y bueno, me llegó un momentico aquí tras a mis nietos para que les dieran sus libros. Me llamo Carmen de Pérez, me entregaron útiles para primero y quinto grado, libros de lectura que siempre son buenos. Muchas gracias en sí por lo que le han dado, la broma está muy fuerte.